El elemento de la puerta de la mano, así como también el elemento de la mano, pero seguimos, seguimos por acá amigos y amigas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Hola hola mis queridos amigos y amigas sean bienvenidos una vez más Nos encontramos en el distrito de Jiquilisco En Usulután Estamos llevándoles imágenes del desfile del correo De las fiestas patronales de este hermoso distrito Así que sean bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Oiga que rico! ¡Oiga que rico! ¡Oiga que rico es esto! ¡Que rico ese bajo! ¿Y cuánto te lleves aquí? ¿Listo? ¿Y ese bajo bajo? ¡Está tomando la experiencia! ¡Eso 자주 disfrutando los dosADOS con tantos diseños! En callo su ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!